Bueno, 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 ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Nada, hoy domingo, hoy día antes de volver al instituto, que tampoco es que tenga muchas ganas, sinceramente, porque, bueno, también estoy cansado, pero bueno, hay que seguir trabajando, ¿no? Un segundo que me apunte una cosa, que mañana tengo que decir cuándo es el día del examen, o sea, cuándo será el examen para mi alumnado de segundo y todo eso. Bueno, será después de vacaciones, ¿eh? O sea, tranquilidad. Vale, vamos a ver. El globle. Que ayer fue bastante fácil, siempre digo esto y nunca me acuerdo de cuál fue, pero sí que lo acerté. Ah, sí, 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 era... A ver, eran países que tenía para allá... Espera, 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 espera. Sí, era por aquí, creo que era... Bolivia, 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 sí, señor. Bolivia, ¿vale? A ver, hoy vamos a tirar por Coracia, por ejemplo. Está un poco en el centro, no. Por aquí no está, por aquí tampoco, o sea, que yo creo que nos podemos ir por aquí. Vamos a poner Nepal. O sea, por aquí nada. Y por aquí nada. Es decir, o a África o América. Vamos a poner... Angola, por ejemplo. Nada. ¿Esto qué es? Entonces, es o aquí o en las islas estas. En fin. Costa Rica, por ejemplo. Pura vida. Costa Rica. Bueno, parece ser que... No, pero yo creo que está más por aquí, ¿eh? Sí. Vamos a poner nueva cebada. Vale, ya se acerca un poquito más. Entonces, a ver, bueno, por aquí. Podría estar por aquí también. Vamos a poner Japón. Simplemente para confirmar si está... No, joder. No, entonces está aquí seguro. Buah, aquí, a ver, habrá que hacer... Fiji. No. Fiji. Fiji. Vale. Nos vamos acercando. Ahora, vamos a ver si ha servido para algo aprenderme los nombres de los países. Tuvalu. Es que ni se ve, o sea... Ni se ve el color. A ver, aquí. Eh. Qué puto caos hoy, tío. Bueno, parece que se acerca un poco más. Y claro, si cuando se ve tan poco... Tuvalu, Tuvalu, por aquí, ¿no? Entonces... Las Islas Marshall. Es que no se ve nada, tío. No me fastidies, tío. Es que no se ve nada, tío. Es que... A ver, se ve ahí en color blanco, pero es que no se ve. No se ve nada. Y no hay tampoco... Kiribati, a ver... ¡Oh! Sí, señor. Kiribati. Uno de los... De mis países... Favoritos. Y diréis, ¿por qué? ¿Por qué? Eh... Maestro, ¿por qué? Eh... Por la bandera. Buscadla. Muy chula. ¿Vale? Bueno, aquí he vuelto a jugar en el otro navegador, que es un lío. Y aquí me pone, pues, que la racha es tal. Pero bueno, es que esto ya ni lo miro. Paso. Estaba yo aquí. Estaba en el Firefox. Hay veces que me he visto también en el... En el otro de Chrome. Pero bueno, en fin. Kiribati, ¿vale? Joder, ¿esto qué es, tío? Vale, tiene... Tiene que ser alguna isla de estas de... Islas Feroe. El pasa es que las Islas Feroe son muy pequeñas, ¿no? Pero yo creo que está... Es como Svalbard. Mira, está. Esta es Svalbard en Jan Mayen, pero no, porque esa ya salió. Entonces, voy a poner las Islas Feroe, que pertenecen a Dinamarca. A ver cómo está el tema. No. No, 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 no. Entonces nada. Entonces están... Están al sur. Están al sur. Está por ahí. Entonces, está por ahí. Está cerca. Cerca de la Antártida. Pues otras... Estas islas raras, ¿no? Las Islas Sandwich. Las Islas... Escocia, ¿no? Hay una que se llama Nueva Escocia. Sí que hay una, pero no está puesta aquí. Entonces, ¿sería las Islas Sandwich? Esta. Podría ser. No. Está más para allá. Ni puta idea, tío. Así de claro. Island. A ver. Islas Cook, no. ¿Quién las Christmas? Estas han salido, ¿vale? Estas no. Las Faroe. Heart Island o McDonald's. A ver esta. Sí, es esta. Sí. ¡Oh! Casi. Poquito. Es que... No, es que estas no las conozco, ¿eh? Es que hay Mano... No. No. Mariana. No, esas tampoco. Pues que estas no tengo ni idea, tío. Pero ni idea. Las Islas Malvinas, ¿no? Esto está en el Índico. Bueno, entre el Índico y el Océano Glacial Antártico. Pero no sabría decir, o sea, a ver, con la A. Con la A. A ver. Voy a ver cosas por aquí. Claro que sale con la A, pero salen países o territorios que tienen la A. Y entonces aquí no tengo ni idea. O sea, Christmas Island. No, esa no es. Esa no es porque ya la puse. Sí. Y claro, ahora que digo, ahora que me sé las Islas de Oceanía, ¿tengo que aprenderme también las Islas estas perdidas? No, Diego García no es. Que ya salió. En el otro, en el Globle. No, salió aquí, salió aquí. Es que ni idea, tío. Mira, voy a buscar todas las vocales, aunque sea. Pero estoy bastante cerca, ¿eh? Isla Norfolk, Norfolk. Esta no será, ¿no? No. No, porque... Es que está... Está cerca de McDonald's. O sea, tiene que ser algo de British... No. Al cual la E. Siento el rollo este, pero a ver si la acierto, tío. ¡Chequia! Hostia, pues gracias por... Porque, claro, la República Checa, ¿no? Cheque Republic. Bueno, aunque aquí se puede mirar, la verdad. Aquí tienes aquí como una chuletilla. Pero... Buah, madre mía. San Pierre en Miquelon, no está, no. Esto está en Canadá. Yo pensaba que era la de Svalbard y Jan Mayen. ¿La isla de Bouvet? No, porque esa creo que ya salió, ¿eh? Pero bueno, a ver. Como Bouvet... Esta no es, seguro. No es, pero... Bueno, está por ahí. Vale, vale. No, no. Sabía que no era, pero... A ver con la I. Bueno, sé que no he llegado hasta el final, pero es que no tengo ni idea, tío. Hay una isla que se llama la isla de Kerguelen, pero esa isla no está. Que ya la he buscado alguna vez y tal. Pero, tío, es que está hasta Gibraltar. O sea, el día que ponga en Gibraltar... Bueno, no sé si juega mucha gente a esto, ¿eh? Pero en Twitter enseguida. Gibraltar español, Gibraltar español. Y yo, pues mira, pues de momento no. Vale, y estas son cosas que pasan. Santa Elena, no. Santa Elena ni de coña, porque Santa Elena... Le hemos puesto... No, pero a ver. Es que Herth Island a McDonald's. Santa Elena, pero... No, Santa Elena es que no está por ahí. No. ¿Cuál era? Ni de coña, tío. Los territorios franceses del sur. O sea, vale, muy bien. Esto qué es. Hoy ni de coña, tío. Pero fijaos, cerca de las islas Herth y McDonald's, ¿eh? O sea... Ahora cuando... Nada, son unas dependencias de... Nada, son los territorios antárticos, ¿vale? Porque, fijaos, ¿no? Que hay un tratado antártico... Antártico, que es como que dice que ningún país puede reclamar como suyo la Antártida, ¿vale? Esto es una proyección Mercator. Significa que la Antártida es mucho más pequeña. ¿Qué pasa? Que la Antártida es muy pequeñita. Pero cuando haces un plano, como que se estira, ¿vale? Y aquí hay un truco, ¿no? Que dicen, vale, las... El continente antártico no lo tocamos, pero esto de aquí, pues, son cosas que conquistarían los franceses en su época. Yo tenía una asignatura cuando estudiaba la carrera que era de... Pues eso, de viajes, de exploradores y tal. Estaba chula, estaba chula, ¿sabes? Así que aprendí alguna cosa. Pero, claro, son tan pequeñas que lo haces un poco más... Digamos, haces el zoom out y no. Pero fijaos que sí, que es un poco lo que he comentado yo antes. Era entre el Índico, por aquí, estas cosas. Pero esta isla está deshabitada, evidentemente. O sea, aquí no vive nadie. Como mucho puede vivir alguna expedición científica o alguna cosa. Y ya lo dejo, ¿vale? ¿Veis? Islas Kerguelen. Esta, esta es la que os decía yo. O sea, que sí, sí que... Vale, ok. O sea, que ahora se llama Tierras Australias y Antárticas Francesas. Pero la isla Kerguelen es la que yo veía cuando era pequeño, que yo miraba mapas, cuando me aburría. Y me hacía gracia, porque es una superficie muy grande. O sea, es un territorio 439.000 kilómetros cuadrados. A ver, es un poquito menos que España. España son 504.000 kilómetros cuadrados, ¿eh? O sea, que... Cuyos nacionales son... Pero aquí vive gente. Ah, sí que vive. Madre mía, 200 habitantes. Sí que vive gente, ¿sí? Bueno, aquí pone cero. Entonces, ¿en qué quedamos? No, sí que vive gente. San Pablo y Ángel Cerdán. O sea, o sea... Las islas Kerguelen vive... Pues eso. Mira, ya que estoy... ¿Vive gente o no? ¿Vive gente o no? Temperaturas. La temperatura media a 8 grados. Bueno, a ver, para estar cerca de la Antártida no está mal, ¿eh? No está mal tampoco, ¿eh? O sea, digamos que se puede vivir bastante bien. Se puede vivir bastante bien. ¿Y la gente? ¿Vive la gente? Ok. Bueno, pues nada, pues... Esta vez la apunto. Bueno, cuando tenga tiempo... Nos vamos a... Aquí dice que hay como un nazi. Crucero nazi llegó a las islas. Madre mía. Llegaron nazis y todo ahí. Qué maravilla. En fin, pues nada. Espero que os vaya bien el día. Yo voy a ver si me veo alguna serie... Por ahí con la tablet. Y luego ya me voy para casa. Venga, hasta luego. Que vaya bien. Gracias.